Estás en plena comida y es algo que nos da curiosidad a veces, ¿no? A todos nosotros, a las personas que seguimos a los atletas como ustedes. La comida, ya que estás en un retiro de esa forma, ¿la preparas allá en el área o te la llevan al día? ¿Cómo funciona eso? Porque la parte de alimentación es, digamos, vital para ustedes.